¡Suscríbete al canal! 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 oh 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, ok, quédatela, quédatela, ya tengo Ah, no me tiras barrio por aquí Ah, no me tiras barrio por aquí Ah, cracker. ¿Qué es eso? ¿Lo quieres? Ok. Me das balas, que eso le pongo una, porfa. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Se van a matarme, se van a matarme. Me quite muchas 19 para hacer esto. Buenísima, la reta me quería rematar. Bueno, eres un crack. ¿Por qué siempre pasa eso? Ya. Gracias. Lleva bien. Lleva bien. Lleva bien. No, no, no. No, ya tengo balas, tengo 224. No, ya tengo balas. 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 Tengo táctica azul. No, ya tengo balas. Buenas, su compi ¿Quieres la bazooka? ¿Quieres la bazooka? ¿La quieres sí o no? ¿La quieres? ¿Quienes balas? ¿Quienes balas? ¿Quieres las marcas? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Está ahí? ¿Está ahí? No, y no es nada ¡No! ¡Oh! ¡El guamo! ¡El guamo! Es bueno Muerte el banana Espera que los equipos flanquean, ¿lo te? Siento por robarte la que Mira, quédate con la escopeta, quédatela ¿La quieres? Quédatela, si quieres quédate con todo el otro Espérate que sí mejor con la AC Si quieres quédatela ¿La quieres? No cuédatelo Dale, pues ya me lo llevo Ya Ahora te lo llevo Tienes materiales Tienes una de mias Tienes una de mias Eres un hacker Quédate con la de mias Trátelo ya ¿Tu compi? Eh, es buena Tienes un hacker Es bueno Bajo, bajo, me va a rematar, me va a rematar, me remate Bajo Eres un otaku, ¿me puedo reír muy rápido, pofa? Por favor Ah, ok, ente Gracias, eres el mejor Ya tengo mi, tranquilo Gracias Muy geniales Oh, que me acabo de llevar ¿Tienes materiales? Queda un dúo, creo Buenísimo Lo creo que voy a empezar por ahí ¿Tienes materiales? Oh, oh, un poco Ok, ya voy, ya voy Ya voy Buenísimo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gracias por ver el video.